El Evangelio de la Iglesia 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 En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres Te matas, el ternero se va El Padre le dijo, hijo tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado Palabra del Señor Gloria a ti, gloria a ti Señor Jesús. Este Evangelio que comúnmente conocemos como el del hijo pródigo podríamos llamarlo mejor del Padre Misericordioso Y Jesús relata esta parábola y Jesús para mostrar el amor y la misericordia del Padre les enseña esta parábola, esta comparación Un padre, un padre y ese padre es Dios, tenía dos hijos, somos todos los seres humanos Algunos deciden irse libremente de la casa del Padre y otros que permanecen Aquí hay varios elementos muy importantes para resaltar Primero, que este hijo menor toma la iniciativa de irse porque parece estar aburrido en su casa, pasando la vida Pero luego se desborda y ya sabemos el derroche que hace hasta quedar sin nada Segundo momento, este niño recapacita, dice cuántos jornaleros en casa tienen todo en abundancia Mientras yo aquí me muero de amor Ya sé lo que voy a hacer, voy Se planea un discursito, decirle a mi papá me equivoqué No merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros Y se dispone al regreso, el Padre lo está esperando porque él nunca lo había echado de la casa Y cuando lo ve, se conmueve, dice el Evangelio Se conmueven las entrañas de la alegría que siente del regreso de su hijo Pero, en segundo lugar, hay una actitud incomprensible del hijo mayor Que se extraña de que haya fiesta y de que estén celebrando una fiesta por el regreso de su hermano Y este hijo mayor ni siquiera lo trata como hermano Ese hijo tuyo no lo había reconocido como su hermano Y, por otra parte, nunca se había sentido hijo de su papá Este hijo mayor no se había sentido hijo de su papá Porque le dice que tantos años como te sirvo Se sintieras servidor, criado, esclavo Es el amor inmenso de Dios Padre Que es generoso y grande en misericordia Él reprocha el pecado, pero acoge al pecador En lo que nos relata esta parábola Están consignados los cinco pasos que debemos hacer a la hora de acercarnos a la confesión Primero, el examen de conciencia Que es lo que hizo este hijo menor Reconocer lo que Dios Segundo, la contrición de corazón Dolerse de haber ofendido a Dios Tercero, propósito de enmienda Propósito de no volver a caer en la misma situación Cuarto, la confesión de boca Ir a relatar aquello de lo que está contrito y humillado al sacerdote Y quinto, la satisfacción de obra Es decir, el cumplimiento de aquella penitencia que satisface Y como que regenera aquello que estuvo mal hecho Pues le pedimos al Señor que nos ayude a reconocerlo a Él como Padre misericordioso Que nos sentamos nosotros como hijos Que tengamos también la humildad para retornar a casa cuando nos hemos equivocado La Santísima Virgen María, Madre de Misericordia, interceda por nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!